Hola, mi nombre es Pablo Bascuñán y soy monitor de natación en el Centro Deportivo de Espartales. Hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene el calentamiento y haremos algún calentamiento específico para antes de entrenar o de nadar. ¿Cuáles son los beneficios que tiene calentar antes de entrenar? Algunos beneficios que tiene son lubricar las articulaciones para que se pueda mover mejor a la hora de entrenar, aumentar la temperatura corporal para realizar un entrenamiento mucho más efectivo y, sobre todo, aumentar la amplitud de las articulaciones. ¿Por qué? Para luego, a la hora de entrenar o de realizar las brazadas en crawl o en cualquier estilo de natación, en el gimnasio, en el entrenamiento que hagáis, os va a venir bastante bien para poder realizar un entrenamiento mucho más efectivo y con mejor ritmo. Vale, pues vamos a empezar de la parte inferior del cuerpo y vamos a ir subiendo, ¿vale? Vamos a empezar moviendo un tobillo. Más o menos, el calentamiento debe durar entre 5 y 7 minutos antes de entrenar. Movemos el otro. Una vez hayamos calentado los tobillos, vamos a pasar a hacer rotación de rodillas. Podéis hacerlo de varias maneras. Podéis hacerla con las rodillas juntas y hacer círculos amplios para aumentar la amplitud. O podéis abrir un poquito las piernas y hacéis círculos hacia fuera. Una vez que hayamos calentado también las rodillas, pasamos a donde? A la cadena. Abrimos un poquito más las piernas y hacemos círculos con la cadera. Círculos amplios. Ahí. También, en vez de hacer círculos podéis hacer a los lados. Ahí. Para ir calentando también y aumentar la temperatura del cuerpo en la cadera. Vale, también podemos hacer este movimiento de cadera. Pensad que la natación es un deporte muy completo y se utilizan prácticamente todos los músculos del cuerpo, por lo que hay que calentar bastante bien todos los músculos del cuerpo. Una vez hayamos calentado la cadera, vamos a pasar a unos músculos y a unas partes del cuerpo más importantes en la natación, que son los brazos, que es lo que nos va a ayudar a hacer todo. Vale, entonces vamos a hacer círculos amplios con los brazos. Una vez hayamos hecho círculos amplios, vamos a cruzar ahí. Ahí, abriendo bien el pecho. Ahí. Y una vez hayamos cruzado, vamos a hacer el movimiento arriba y abajo. Ahí. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahí. Vale, una vez que hayamos hecho los brazos, vamos a mover las muñecas un poquito. Porque pensad que cuando entran las manos en el agua, las muñecas tienen que estar fuertes. Y una vez hayamos hecho las muñecas, vamos a hacer movimiento circular del cuello. Haciendo círculos despacito, que si no nos mareamos. Ahí. Y una vez hayamos hecho movimiento. Movimientos. Llevamos la oreja al hombro. Aguantamos. Y al otro lado. Ahora arriba, mirando al techo. Y abajo. Bueno, pues una vez que hayamos realizado un calentamiento tan completo de todo el cuerpo, estamos listos para meternos en el agua. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis suscribiros a la página del Centro Deportivo Espartales y poner un comentario pequeñito para que podamos ir mejorando en próximos vídeos. ¡Gracias!